Hola, hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid, jueves 13 de octubre. Estamos ya frente a la Torre D y fijaos lo cambiada que está la zona de la piel envolvente. Fijaos la gran cantidad de lamas que tenemos instaladas ya en esta Torre D. Vamos a pasar enseguida a caminar por todo el fondo norte Rafael Salgado a ver qué nos encontramos mientras vemos cómo continúan avanzando con esas plataformas elevadoras en la parte izquierda en la colocación de esas piezas que sirven para los apoyos de las lamas de la piel envolvente y aquí abajo mientras tanto se van afanando ya en la retirada de los plásticos. La verdad que imagen espectacular la que nos regala esta esquina de la Torre D para empezar el vídeo y es que ya os avanzo que tenemos avances muy muy importantes en el vídeo de hoy. Tenemos muchas novedades que contar y muchas de ellas están en la parte del lateral o este. Así que venga, vamos a ir avanzando por el fondo norte, por Rafael Salgado hacia Paseo de la Castellana así que quedaros conmigo hasta el final del vídeo y sí que os voy a pedir que le vayáis dando mucho mucho cariño al vídeo. Muchos me ha gustado. Venga, pulgares arriba. Es increíble como en cuestión de dos días porque ayer estuvieron trabajando, aunque yo me lo tomé de descanso porque más o menos intuía lo que podía pasar ayer por la noche. Se han ventilado todas las lamas que había en esta esquina de la Torre D. Es que no quedan lamas en las estanterías del fondo norte. Están ya todas instaladas y se han dado mucha prisa para que esto esté listo, preparado, para que no haya materiales que mover en las horas previas del clásico que se disputará el próximo domingo, este domingo, a las 4 y cuarto. Nos elevamos un poquito para ver el panorama en esta zona de la fachada del fondo norte. Plano general ya con toda la zona completada. Ahí podéis ver cómo tenemos desplegadas las plataformas elevadoras en esa esquina de la Torre C. Si bajamos, vemos a las grandes protagonistas del día de hoy, los dos tramos de las cerchas de la cubierta retráctil que ayer estuve siguiendo por la noche desde Fuenlabrada, desde las instalaciones de Inversa hasta el Santiago Bernabéu. Y aquí podéis ver cómo está maniobrando este trailer que creo que lo que va a hacer es llevarse estanterías vacías que han estado soportando durante estos días el peso de las lamas. De momento, estanterías vacías en el fondo norte, buenas noticias. Fijaos cómo han avanzado, voy a volver hacia atrás sobre mis pasos, porque cómo han avanzado en la ejecución de la piel envolvente en la Torre D. Espectacular. Así que venga, vamos a seguir y vamos a contemplar todos los grandes cambios que están produciendo en esa parte del lateral oeste de Paseo a la Castellana. Mirad cómo asoman por ahí. Si nos asomamos por aquí, que vemos las piezas metálicas que sirven para los apoyos de las lamas de la piel envolvente, ahí a lo lejos tenemos otras piezas metálicas en el suelo, justo frente a la puerta 31 y 29. Y además por aquí seguimos teniendo almacenados todos esos aislantes, todo ese material que tiene que disponerse en la parte superior de la cubierta del fondo norte. De momento sigue aquí almacenado y esperaremos a ver si durante estos días proceden con su instalación. Mirad por aquí abajo también todos los rollos que hay. Mirad lo que tienen ahí arriba, una nueva pieza metálica de estas de las que estábamos hablando. Están avanzando muy rápido con su colocación en esta esquina. Han dado el ok y se han lanzado a por ellas. Ahí podéis ver cómo la tienen sujeta con esas slingas. Ahí tenemos colgando, plataforma elevadora en la zona, el trailer que veíamos antes que se va después de haber realizado el cambio de sentido. Y ahora sí nos vamos a ir aproximando a esa zona caliente del lateral oeste. Bueno chicos, al final he sobrevivido, he podido trabajar bien esta mañana, no he tenido sueños, sorprendentemente estoy muy fresco. Quería daros las gracias porque vamos lanzados a por los 129.000 suscriptores en Fanatico Real Madrid. Lo de estos últimos días es una absoluta locura. Bueno, estos últimos días no, el último mes es una absoluta locura con casi 10.000 suscriptores nuevos. Así que de corazón, muchísimas gracias a todos. Ya sabéis, pulgares arriba y a suscribirse y activar las notificaciones si sois nuevos. En serio, de verdad, tremendo. Es que no encuentro explicación porque va realmente rápido, lanzadísimos. Echamos un vistazo a esa parte superior. Seguimos el avance de las obras con bastante ilusión. La traca final del estadio. Se notan avances muy, muy importantes en el avance de las obras. Nos saludan desde ahí, desde esas galerías. Y ahora justo cuando enfoco, se van para adentro. Pero bueno, ahí estaban saludándonos. Unos auténticos cracks, todos los trabajadores de la obra. Mi más sincero agradecimiento y aplauso para todos ellos por todo el curro que se están pegando. Y más también teniendo en cuenta que, por ejemplo, ayer que era festivo nacional, estuvieron trabajando. Pero entiendo que ya ahí tienen arreglos porque hay que tener en cuenta los días festivos. O sea, bueno, los días festivos, los días que no se ha trabajado por el estadio. Fijaos cómo está este esquinazo de la Torre C. Vamos a ir cambiando de ubicación. Ahí abajo tenemos ese tráiler especial, ese transporte especial que estuvimos siguiendo anoche de madrugada. Saliendo a las 4 desde las instalaciones de Inversa en Fuenlabrada. Y llegando al Santiago Bernabéu a eso de las 5 en punto de la mañana. Las dos piezas, una la que tenemos ahí y la otra, fijaos el tamaño que tiene, la que tenemos ubicada ahí arriba. Vamos a tomar foto para la portada del vídeo de hoy porque esto es histórico. Está ahí aquí, la primera cercha de la cubierta retráctil. Poquito a poco, el sueño que ha estado persiguiendo durante tanto tiempo Florentino Pérez. Parece que va a cumplirse el sueño de tener cubierto el Santiago Bernabéu. Y bueno, tenemos cambios importantes que mencionar en esa cubierta, en esa fachada, perdón, del lateral oeste. Porque durante el día de ayer, y eso que era el desfile militar, terminaron de instalar las últimas guías verticales que faltaban. Y ya tenemos toda la estructura del lateral oeste totalmente ejecutada. Ya solo falta ahí en un futuro ir colocando las lamas para ir cubriendo todo. Terminamos nuestro recorrido en el fondo norte. Echamos un vistazo ahora en cuanto pase la furgoneta a esa fachada que tanto nos gusta de Rafael Salgado. A lo lejos podemos ir viendo todas esas lamas que ya empiezan a recubrir la parte de la torre de ahí que hemos dejado atrás. Abrimos el gran angular. Disfrutamos de todos los cambios que se van produciendo en este esquinazo. Ya han ido colocando los distintos tirantes en las distintas secciones. Ahí lo podéis ver. Sobre todo, mirad, esta de aquí va de arriba a abajo, repleta de tirantes. Ahí lo podéis ver. Vamos a bajar hasta la parte inferior para que lo podáis ver. Y luego por aquí se empiezan a extender a lo largo, de izquierda a derecha, en los distintos tramos de estructura. Me estoy fijando también que están comenzando ya a cerrar el último de los sectores que faltaba por atarse entre sí. Fijaos ahí como faltan, pero si bajo un poquito más, aquí abajo tenemos ya esa viga que va atando y aportando rigidez a la estructura de la piel envolvente. Por cierto, han debido de tratar de hacer algún que otro ajuste en la colocación de las guías verticales. Porque ahí arriba tienen colocado el balancín amarillo. Ahí lo podéis ver. Y sí que me estoy fijando que uno de nuestros elementos favoritos en el canal, en Fanáticos Real Madrid, los forjados colaborantes, los paneles metálicos, que comienzan a extenderse a lo largo de la estructura, han ido avanzando unos cuantos metros. Así que vistos los cambios, empezamos ya a recorrer el lateral oeste, que hay muchas cosas que analizar y nos vamos a recrear. Vamos a asomarnos por encima de la barandilla porque quiero ver, bueno, la barandilla no es de la valla, quiero ver todas esas piezas que están ahí almacenadas. Y mirad, ahí no me había fijado porque tienen esa bomba de hormigonado metiéndose hacia el interior de las galerías. Por ahí la tenéis. Y lo que sí que vamos a hacer por aquí es asomarnos por encima de la valla para ver esa enorme pieza, ese enorme tramo de cercha, de viga, para la cubierta retráctil del estadio. La hemos visto venir por la carretera esta madrugada. Si no habéis visto el vídeo, os recomiendo que le echéis un vistazo porque creo que está bastante bien. Y además, el madrugón mereció la pena. Están aquí haciendo pequeñas modificaciones en los soportes amarillos, donde se van a ir ensamblando los distintos tramos. Aquí si os fijáis, al tramo de cercha le han colocado esta pieza amarilla para facilitar la maniobra de izado y moverla en la plataforma. Y ahora desde aquí lo que tenemos es una pista privilegiada, espectacular y nos va a acompañar durante los próximos meses. Entonces, pues primero de este tramo, de la primera cercha de la cubierta retráctil que ha llegado al Bernabéu y que vamos a ir viendo cómo van a ir creciendo, cómo se van a ir montando. Ya sabéis que van a venir en varios tramos. En principio van a ser tres tramos. Aquí veis el primero, el del medio, que es más pequeño que los demás. El siguiente apoyará aquí y luego habrá que colocarle también los carriles de los carretones de rodadura, se lo daban ahí por la cámara. La gente es así. Colocarán en este extremo los carros de traslación y en el del fondo sur los otros. ¿Y quién viene por aquí? ¡Hombre, Maribel! Se están preparando ahora mismo para descargar el siguiente tramo de cercha de la cubierta. Ahí la podéis ver. Ahí la tienen enganchada. Bueno, parece que no se lanzan con ello. Vamos a seguir con la vuelta alrededor del estadio y si no ya sabéis que luego a la salida venimos y echamos un vistazo a cómo se encuentra esta zona de la Torre C porque es muy probable que encontremos ese tramo de cercha de la cubierta retráctil ya depositado. Bueno, sobre los soportes. Así que venga, continuamos que si no se nos va a pasar la hora del parquímetro y está la cosa muy malita y no hay que pagar tanto. Venga, seguimos bajando. Paseo a la Castellana, nos vamos hacia la Torre B. Mirad lo que están haciendo ahí abajo en la piel envolvente, la estructura. Ahí están colocando las uniones en la parte inferior, esas piezas que van atando entre sí, las guías verticales. Ya toda esa estructura del lateral oeste de Paseo a la Castellana totalmente ejecutada. Mira, qué maravilla, qué maravilla ver la parte baja. El día del Barça vamos a tener que recorrer esa zona de la Viga Museo para verlo en su totalidad. Mirad también esto, qué maravilla. Lo que decía la Viga Museo, verla sin la plataforma auxiliar en la parte inferior. Aquí vemos cómo continúan soldando esos raíles por donde luego van a instalar los carros mecanizados para la traslación de las cerchas. Ahí lo podéis ver. Y mientras tanto, pues oye, vamos a ir avanzando en nuestro camino hacia el fondo sur. Por cierto, gracias también a los que estáis comprando las camisetas de la tienda del canal. Mirad, modelos tan chulos como este de Ancherotti los tenéis anunciados por aquí abajo del vídeo. Así que nada, si queréis apoyar al canal, esa es otra forma de apoyar comprando el material que os llega además en un par de días, dos, tres días, envíos nacionales y también hay envíos internacionales. Me estoy fijando en la parte superior de la torre B, que están trabajando por ahí arriba y siguen asomando más armaduras. Parece ser que va a atravesarlo y va a llegar hasta ese agujero de la parte superior de la Viga Corona. Toda esa plataforma por la cual por encima de ella discurre. La pasará a 360 grados que dará la vuelta completa al estadio y nos dejará unas imágenes preciosas desde lo más alto del Santiago Bernabéu. Echamos otro vistazo por ahí a los trabajos desde la plataforma elevadora y continuamos. Let's go. Nos elevamos por esta zona para ver los trabajos que se van dando en la fachada oeste. Mirad por ahí cómo se mete también la bomba de hormigonado hacia el interior del estadio. Ahí cómo está desplegada, extendida. Se nos aparece por detrás de las casetas de este lateral o este de Paseo de Castellana. Mientras tanto la parte inferior, imágenes preciosas con toda esa zona totalmente despejada, ya sin esos pilares ni esas vigas que componían la plataforma auxiliar que sirvió para el montaje e izado de la Viga Museo. El lateral oeste ya llegando a Plaza de Lima, al cruce Paseo de la Castellana con Avenida de Concha Espina. Quiero que os fijéis cómo va asomando esa piel envolvente ya apuntando a recorrer los tramos del lateral oeste. Todavía falta bastante para que veamos eso. Ahora se están centrando en la colocación de las distintas piezas metálicas. Ahí las podéis ver para los apoyos de las lamas en los tramos superiores de esta esquina de la Torre B, fondo sur. Nos asomamos por aquí, echamos vistazo a la parte inferior, fijaos ahí, justo detrás de las plataformas elevadoras naranjas. Siguen quedando nuevas lamas por instalarse. Si subimos la mirada hacia la parte superior, tengo la sensación de que han avanzado bastante en el siguiente sector con la colocación de lamas. Ahora lo veremos desde un punto de vista frontal y lo podremos comprobar mejor. En la parte superior de la Vega Corona vamos siguiendo esos avances en la colocación de los paneles metálicos para los forjados colaborantes que poquito a poco se van aproximando hacia esa conexión con la plataforma ya existente desde hace tiempo de esa pasarela que discurre por el fondo sur. Veo que están las grandes grúas amarillas de Aguilar desplegadas en el fondo sur. Habrán empezado con el izado y colocación de las siguientes vigas de la visera del fondo sur. Vamos a estar muy atentos a ver si vemos alguna que otra novedad. Echamos vistazo ahora al lateral oeste. Toda esa parte baja, cómo se ve, cómo se ve la viga museo totalmente liberada en la parte inferior. Menudo atrio de entrada va a tener ahí el estadio. Vamos viendo este esquinazo de la torre B y efectivamente se han lanzado con la colocación de nuevas lamas con un nuevo sector. Ahí lo podéis ver como ya casi casi hasta la parte superior. Por cierto, se están preparando aquí paralizado de nuevas lamas. Se están moviendo simplemente la estantería y las tenemos volando. Abrimos el gran angular. Disfrutamos de las imágenes que nos regala ya el lateral oeste con toda la estructura para la piel envolvente instalada. La parte inferior totalmente liberada, como decíamos antes, que bien se ven aquí todos los apoyos. Qué bonito plano con todos los apoyos en las costillas de hormigón del estadio. Vamos a abrir de nuevo el gran angular y comenzamos a girar mientras pasa ese camión cargado con más acero, con más varas de acero corrugado. Mientras tanto vamos disfrutando de este esquinazo hacia el fondo sur. En el fondo sur seguramente haya pocas cosas que contar. Fijarnos bien en las piezas que haya detrás de la valla para esas viseras del fondo sur. Y vamos a poner rumbo rápidamente hacia la torre A, ahí a lo lejos y hacia esa plaza de Sagrados Corazones que creo que nos tiene alguna pequeña sorpresa preparada para el día de hoy. Ya tenemos nuestra entrada para acceder al Tour del Bernabio. Así que venga, comenzamos ya el recorrido por el fondo sur. Como podéis ver, muy transitado, con muchísimo tráfico. Bonito plano el que tenemos aquí de la torre B con nuevas lamas colocadas. Ahí podéis ver el nuevo tramo de lamas, el nuevo sector que se ha colocado, que es este que llega hasta un poquito más arriba. Es completamente nuevo. Y vamos a ir avanzando por el fondo sur. Tienen ahí una especie de abertura en la valla y tengo mala noticia porque me parece que estoy viendo esas piezas blancas. Las seguimos teniendo por ahí atrás, ¿eh? Seguimos teniendo por ahí atrás las piezas. Madre mía, el atasco que está montando el taxi este aquí. Mirad para atrás. Todo atascadísimo ahora mismo. Y ahora desde ahí sí que podemos ver cómo están ahí las piezas para completar la visera del fondo sur. Pues no sé si llegarán para el día del Barça. Si las van a dejar ahí abajo almacenadas. Pues si les dará tiempo. Tendrían que izarlas entre esta tarde y mañana por la mañana. Lo pueden hacer perfectamente mañana por la mañana. Pero veo esa zona muy parada, ¿eh? Últimamente. Lo que no perdonamos es un buen plano de la fachada del fondo sur. Avenida de Concha Espina. Echamos un vistazo ahí a la parte inferior. Fijaos cómo van avanzando por dentro esas piezas para la ejecución de las distintas bandejas para las instalaciones. Las bandejas perforadas para el paso del cableado de todas las instalaciones que se van a colocar en las galerías del Santiago Bernabéu. Vamos avanzando hacia esa torre A porque por ahí podemos ver cómo tienen esa plataforma elevadora dispuesta hacia la zona de apoyos de hormigón de la fachada. O están más bien trabajando en esa estructura metálica que ha crecido en esta esquina, muy próximos a la puerta 38 de acceso del fondo sur. Tengo ganas de entrar dentro del estadio y echar un vistazo al césped. Además, me lo ha encargado Season en internet. Me ha preguntado por el césped. Y hoy vamos a tener que echarle un vistazo a ver si está eso en perfectísimas condiciones para el clásico del domingo. Fijaos en un detalle que luego no sé si vamos a poder ver. Ya está ahí en el hueco que deja la valla y la garita al fondo. A ver si pasa esa jornada. Mirad esa zona que está ahí con las armaduras. Es la entrada, es la pared. Uy, qué susto me da el camino. Es la pared de la estructura de entrada al parking subterráneo de Sagrados Corazones para vehículos normales. ¿Vale? Para autobuses y demás. Ya sabéis que está la otra rampa, la que está más próxima a Padre Damián. Y por ahí atrás, ¿qué tenemos? Pues plataformas para seguir avanzando en esas estructuras que van apareciendo en distintas zonas entre las costillas de hormigón. Y esta creo que va a ir colocada ahí, que podéis ver las guías metálicas. Ahí la podéis ver, mucho más cerquita. Justo en esas costillas de hormigón. Seguimos avanzando y no es el único cambio que tenemos en esta torrea porque aquí podéis ver cómo siguen colocando esas vigas que van atando entre sí las guías verticales. Entonces, vamos dejando atrás el fondo sur. Desde aquí volvemos a sacar otra imagen de esa pieza entre las guías verticales. Y por aquí lo que vemos es cómo se están preparando la zona. Estaban desenganchando esa cuba de hormigón en la parte detrás de la valla. Vamos a seguir nuestro recorrido hacia la Plaza de Sagrados Corazones, que hoy seguramente hagamos por la parte interior, porque tampoco hay grandes cambios que observar en la parte superior de la viga de corona. Y si los hay, los vamos a ver mucho mejor desde la parte interior. Ahí están avanzando con esas vigas, que para lo que sirven es para esto de aquí arriba que estáis viendo. Las van colocando por aquí porque esto va a ir formando la superficie por la cual va a discurrir ese mirador 360 grados en la parte del lateral este. Tenemos muy marcadas las plataformas, las terrazas, las pasarelas, en las zonas de los fondos norte-sur y en el lateral este se ve perfectamente, pero en el lateral este todavía no sabíamos muy bien o no veíamos bien la estructura por dónde iba a discurrir. Pues bueno, va a discurrir por esa zona que estáis viendo ahí, que están colocando todas estas vigas blancas que os estoy mostrando ahora mismo en pantalla. En la parte inferior, por ahí detrás, podemos ver eso que os contaba antes, van a hacer otro muro de hormigón. Ahí ves los paneles de encofrado, las armaduras, bastante, bastante tráfico. Y bueno, ahí vais viendo cómo va preparando todo y cómo va cambiando la obra con el paso de las jornadas. Por cierto, estoy viendo, mirad, mirad lo que estoy viendo por aquí. Ahí arriba, donde está esa cuadrilla de trabajadores, esas piezas grises son muy similares a las de la piel envolvente, a la estructura, a estas de aquí. Evidentemente, eso venía de otra forma, pero esa que tienen ahí abajo, vamos a bajar de nuevo. Eso, dentro de poco, va a ir extendiéndose a lo largo del nuevo edificio del lateral este. O sea, que van a ir avanzando bastante rápido también con la colocación de esas guías verticales que van a ir cubriendo la estructura del nuevo edificio. Decía que iba a hacer la vuelta por la parte interior de Sagrados Corazones. Al final, la hago por el exterior porque ya tengo pillado el hábito y cuando me he dado cuenta ya había cruzado. Aquí se me está notando un poquito el cansancio acumulado de anoche. Si llevamos nuestros ojos a la zona frontal, al palco de honor, mirad, mirad lo que vemos. Está el soporte amarillo liberado. Lo que creo es que han movido la pieza hacia la derecha y la han conectado con el otro tramo pequeñito que venía. Así que tienen ahí ya ese tramo de cordón superior de la Viga Corona preparado para que mañana por la mañana pase a formar parte ya de la estructura que recorre la parte superior del nuevo edificio del lateral este. Y que está muy próxima también a concluirse. Han sido unas semanas realmente intensas en la obra. Espero que hayáis podido disfrutarlas en el canal porque ha sido una auténtica locura. De hecho, me estoy planteando hacer una lista de reproducción del último mes. Porque los cambios que se han ido produciendo son muy muy importantes y ya sabéis, estamos, y se lo dije a Caireta, estamos en la traca final. Esto es ya la recta final del proyecto y vamos a ver cambios muy importantes durante los próximos meses hasta navidades. Va a ser una auténtica locura el cambio que va a pegar el estadio. Y creo que os estáis dando cuenta vosotros mismos de esos cambios cuando nos fijamos en las zonas de las torres. Tanto la del fondo sur como ahora la del fondo norte de la torre D, que como habéis visto antes, han avanzado bastante en la colocación de la más. Vamos a cruzar rápidamente, que no nos atropellen. Y vamos a estar muy atentos a esa parte superior. Ahora cuando accedamos al interior del estadio, al Tour del Bernabéu, y vamos a ver si están colocadas ya las tres tubulares que componen esas pirámides que van sobre los dos cordones inferiores de la viga de la corona. Y si están ya las tres colocadas, serán muy buenas medidas y eso nos querrá decir que mañana tendremos izado de ese cordón que habíamos antes. Dejamos atrás esa fachada del fondo sur, perdón por los movimientos bruscos. A veces el estabilizador se vuelve un poquito loco. Y vamos a abrir el gran angular para terminar nuestro recorrido. Vamos a ir cruzando ya hacia Padre Damián, para subir hacia el acceso al Tour del Bernabéu. Uy, pensaba que había piezas ahí para el hipogeo. Mirad que bien se ve desde aquí, ya la conexión hecha con la estructura que creció sobre la viga corona en la torre y cómo van continuando con ese entramado de vigas y soportes metálicos a lo largo de los cordones inferiores. Ahí vamos siguiendo los últimos movimientos. Con la colocación de esas vigas, todavía faltan muchas por colocar, ¿eh? No os penséis. Es verdad que van a ir bastante rápido, pero todavía queda mucho, mucho curro por hacer ahí. Vamos subiendo el lateral oeste. Ahora si tienen ahí la puerta abierta, vamos a poder ver esas dos piezas, ese cordón ya compuesto por dos piezas. Y vamos a analizar, a ver si tenemos un buen punto de vista, cómo se encuentra esa pieza. Ahí veis cómo están todavía arriba preparados los paneles metálicos. ¿Para qué? Para los forjados colaborantes y posteriormente poder hormigonarlos. Cuando acabe la obra del Bernabéu y me pregunten qué es lo que más me ha marcado, lo que me ha dejado la obra del Santiago Bernabéu, que recordaré toda la vida, yo creo que lo tengo bastante claro. Van a ser los forjados colaborantes. Vosotros no sé, yo los forjados colaborantes. Mirad qué bonito plano tenemos desde aquí. Fijaos, todos los cubrejuntas. Ahí puestos, con los pernos y demás. Va a pasar un autobús, no os asustéis. Mirad, ahí lo tenemos nuevamente. Mirad la posición. Madre mía, para mover eso, encajarlo todo. Y ahí siguen metiendo más material, más sacos de cemento, de yeso, al interior del estadio. No sé lo que les habla mismo, ¿eh? Imagen del lateral este. Y proseguimos, venga, que nos acercamos a la puerta 39. Además, aquí todavía hay que ver pequeños avances, porque, claro, esto de aquí no lo hemos estado viendo estos días. Cuando subíamos por el lateral este, ahora ya empiezan a asomar por ahí las distintas lamas de fachada. Ahí lo tenéis. ¡Oh! Detallito, detallito que tenemos aquí. En los descansillos de las escaleras del lateral este, ahí van avanzando con la colocación de nuevos paneles de barandilla. Ahí lo podéis ver. Pequeños detallitos. El estadio que sigue avanzando en distintos puntos. Hay muchas líneas de trabajo abiertas. No sé ahora mismo cuántas son. Tendría que preguntarle a Roberto, de nuevo Bernabéu. A sabéis, seguid esa página, porque tiene información muy, muy chula. Y fue el primero, hace años ya, que empezó a seguir el proyecto de remodelación del estadio. Echamos un vistazo también, antes de entrar, a cómo siguen avanzando los tragos en la colocación de esas piezas, para el apoyo de las lamas de fachada. Las vemos también aquí, hasta este extremo, puerta 53. Y nosotros, que si no hay ningún coche, nos disponemos a acceder al Tour del Bernabéu. Y aquí estamos, amigos, ya, interior del Santiago Bernabéu, dándole la bienvenida a un nuevo miembro premium al canal, Air Torrente. Muchas gracias, amigo, por haberte hecho miembro premium del canal. Muchas gracias por apoyarme con esa suscripción. Me estás ayudando a crecer, a seguir mejorando y a seguir invirtiendo en nuevos materiales, para crear nuevo contenido, como ese croma que llegó la semana pasada. Si tú también quieres ayudar, te animo a que te hagas miembro premium del canal, dándole el botoncito de unirse debajo. Tenemos muchas novedades que contar hoy en el interior. Por ejemplo, para empezar, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte absolutamente nada. Tenemos ahí, en el fondo sur, la introducción en el interior del hipogeo de esa nueva torre, con esa morfología totalmente nueva. Es distinta a los raíles que hemos visto y a las torres de apoyo con las cartelas. O sea, que importantísima esta novedad en el interior del estadio. Voy a ver si acerco el zoom un poquito, perdonadme, que os he marido un poco. A ver si consigo ahí sacarle una foto. Luego también vamos a centrarnos en el estado que presenta el terreno de juego. Ojo, estaréis conmigo en que, aunque aquí hay una pequeña zona, fijaos, esta parte de aquí, que a priori no parece que esté excesivamente bien, pero está muchísimo, muchísimo mejor de lo que ha estado antes del parón. Ahora desde el fondo sur lo veremos, a ver si es solo efecto óptico, pero el césped luce espectacular. Lo han recuperado, está bastante altito, ya le han pasado los cortes a césped porque se ve muy bien el corte de las máquinas. Abrimos el gran angular para disfrutar de todo, del aspecto que tiene el estadio. Ahora mismo, mirad, en la cubierta, en la visera del fondo norte están colocando nuevas lamas. Ahí lo podéis ver. En el fondo sur, a donde nos dirigimos ahora, vamos a subir la mirada hacia la parte superior. Vamos a ver avances significativos en la estructura de las viseras, bajo las cuales van a quedar ocultas esas seis cerchas de la cubierta retráctil. Vamos a acercarnos un poquito más para ver todo el entramado de Vigas, cómo ha ido creciendo durante estos días. Ahí lo podéis ver, hacemos un recorrido. Y llegamos a la zona que falta por completarse, con las dos piezas blancas que veíamos abajo. Y hay buenas noticias para vosotros porque han colocado ya los andamios. Estos andamios no estaban colocados el martes. Podéis volver al vídeo del martes 11 y contemplar que esos andamios no estaban ahí. Y si esos andamios han aparecido ahí, es para favorecer los trabajos de instalación de esas enormes piezas que generan esa zona de parking, como llaman, para las cerchas de la cubierta retráctil. Llegamos a los palcos del tercer anfiteatro, fondo sur. Echamos un recorrido a esa zona que estáis viendo ahora de momento con todos los paneles de encofrado. Pero vamos a llegar a esta parte de la derecha, donde vais a ver enseguida que hay una cuadrilla de trabajadores, yo creo que preparando el siguiente tramo. Ahí lo podéis ver, ahí empiezan a aparecer los primeros trabajadores. Y ese siguiente tramo, al cual le queda muy poquito, para que empecemos a ver por ahí los ladrillos que generan esa especie de terrazas, en las cuales se van a instalar esos asientos de los palcos VIP. Por cierto, hablando también de palcos VIP, los palcos VIP del segundo anfiteatro, que van avanzando a muy buen ritmo. Mirad ahí como ya tienen la instalación puesta de luz. Ahí vais viendo los distintos boxes. Incluso pantallas de televisión. Y esto dijo Maribel, que iba a haber palcos listos para el partido del FC Barcelona. Y fijaos lo que hay también en esta zona, mirad, 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 avanzamos un poquito más, porque tenemos ahí los primeros asientos. Ahí tenemos los primeros asientos para esos palcos VIP de color blanco. No sé si son los asientos antiguos que tenían los palcos y de momento los van a reutilizar, hasta que se cambien por completo los asientos nuevos. Pero tenemos buenas noticias en ese anillo de palcos VIP del segundo anfiteatro. Vamos a bajar y vamos a recorrer el primer anillo de palcos, el que separe el primer anfiteatro y el segundo anfiteatro. Estas galerías de aquí no presentan cambios, pero si llegamos al lateral oeste, sí que vamos a ver alguna que otra novedad en forma de nuevos muros de ladrillos, tabicando esos nuevos espacios del interior. Ahí empezamos a ver los primeros muretes de ladrillos que aparecen en ese tramo de escaleras, pero donde lo vamos a ver muy claramente es aquí. Ahí lo tenemos, esa zona de andamios y esos muros de ladrillos que aparecen en esta zona de palcos del primer anfiteatro, separando primer y segundo anfiteatro. Estoy muy atento de no perdernos el movimiento de izado para introducir en el interior esta pieza, que yo creo que es la continuación de los raíles de ascenso. Si habéis estado viendo los vídeos, habréis visto que había unos raíles y faltaban unas piezas por conectar. Lo mismo hago un directo para explicarlo esto bien, así que nada, vamos a ver si no nos lo perdemos por estar centrados en otras cosas. Vamos a echar un vistazo a ese esquinazo del córner suroeste. Vemos ahí a la gente preparada para la maniobra de introducción de nuevos materiales en el hipogeo. Aquí el domingo estará el Real Madrid, espero que tratando de hurgar en la herida del fútbol por Barcelona. Hemos sido bastante estúpidos en la última década desaprovechando ocasiones para hacer daño en Camp Barça. Y yo creo que este domingo debería ser el día en el que el Real Madrid nos deje pasar una muy buena oportunidad de hundir a esta gente anímicamente. Ya sería la hostia dejarles fuera de la Champions prácticamente y ya en Liga pues rematarles. Echamos vistazo a la córner noroeste, ahí veis los trabajos con la retroexcavadora. En ese córner siguen bajando, siguen sacando tierra. A ver si dentro de poco tenemos alguna novedad y ahí vemos alguna foto de cómo van avanzando los trabajos en esa zona. Y a nivel de gradas yo creo que ya queda poquito más por ver, siguen trabajando las lámparas justo en la zona de la banda del lateral este. Creo que es la zona que más sufre, de hecho se puede ver ahí un poquito abajo si acercamos las lámparas, ya sabéis que terminan sacando la vista cualquier imperfección. Y esto de aquí es lo que se vería yo creo si pusiese la lámpara en esta otra zona de aquí, que también se ve un pelín dañada, aunque como os he dicho antes el césped se ve con muy buena densidad, con muy buen color. Empiezan a hacer pruebas ya de megafonía de cara al partido frente al FC Barcelona. Y mirad ahí también tenemos las palomas al calor de la lámpara también pegada a la zona del lateral este. Por cierto, también más cambios, más novedades, tenemos la U Televisiva cubierta con esas lonas y como se nota que es semana de clásico, que tiene más trabajo que un partido normal y están empezando los trabajos previos preparativos para el partido mucho antes. Bueno, 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 menos mal que hemos girado porque mira por ahí lo que están metiendo ya para el interior del hipogeo. Vamos, qué maravilla, qué maravilla esto entrando al interior del hipogeo. Ahí lo vamos siguiendo poquito a poco con la cuerda puesta, con la guía para ir orientándolo. Y enseguida lo vamos a perder por detrás de esa barandilla y además es que sigue quedando material, ¿eh? Aquí por descargar del camión. Toma ya, las mocitas madriñas ahí a tope. Pues mira, creo que es lo mejor para ahuyentar a las palomas. Ha sido poner la megafonía y mirad cómo se ha quedado el césped. Pues ya no hay palomas. Ahí está, ya. Perdemos la pieza de vista. Y se va metiendo hacia el interior del hipogeo. Desaparece. Y vamos a echar un vistazo a las piezas que siguen quedando en la parte trasera de ese camión. Tienen muy buena pinta esos palcos del segundo anfiteatro, las cosas como son. Y mirad, aquí en esta parte de la izquierda también asoman asientos VIP. Echaros un vistazo al córner sureste del estadio. Mira también esta zona más pegada ya al césped artificial está más dañado. Abrimos el zoom para verlo un poquito más. Vamos a ver desde esta parte trasera del camión esas piezas. Esperando a ser introducidas en el hipogeo. Y quiero que me dejéis en los comentarios vuestra opinión sobre cómo veis el terreno de juego. Yo creo que el equipo de jardineros e ingenieros del Real Madrid ha hecho un trabajo realmente impecable durante estos días. Es verdad que saltaron ahí un poquito las alarmas justo al término de esos dos partidos en el Bernabéu. Contra Sosuna y Saktardones. Pero como podéis ver yo creo que no hay ni punto de comparación con cómo se encontraba el césped. Pues antes del anterior parón de selecciones. Mirad que imagen más bonita según nos vamos acercando a la visera del fondo sur. Mirad cómo va avanzando la estructura. Ahí arriba lo podéis ver. Y tengo una imagen curiosa que he mostrado desde aquí. Mirad hacia la torre D por encima de la viga corona. Cómo van instalando también las piezas para la estructura del mirador 390 grados. Curioso. Estas no las habíamos visto yo por lo menos hasta hoy. Ahí arriba las tenéis asomando. Y veis cómo coinciden exactamente con la altura que tienen esas vigas rojas que veis ahí. Por ahí arriba por esas blancas tiene que continuar la estructura para generar esa pasarela 370 grados a su paso por el lateral este. Y bueno aquí tenemos la pirámide de tubulares que asoma. Vamos a ver si pillamos un sitio mejor. Y ya le han puesto los andamios. Así que mañana izado inminente del cordón superior de la viga corona. Mirad aquí se ve mucho mejor. Y ahí veis las tubulares preparadas. Las tres ya para recibir a esa pieza, a esas dos piezas que ya están unidas. La base del nuevo edificio del lateral este y están preparadas para instalarse ahí arriba. Qué buena pinta tiene esto amigos. Muy buena pinta. Otro detallito. Palcos del tercer anfiteatro en esa esquina. Quiero que os fijéis. Oiga. Perdonad que se ha girado solo el estabilizador. Llegamos ahí cómo han hecho esa pared de ladrillos en ese palco triangular por la parte trasera. Se ve muy bien. Se puede apreciar muy claramente. Hoy no hemos echado ningún vistazo a la parte superior del cuarto anfiteatro lateral oeste. Ahí poquito a poco van avanzando. Aunque no somos muy conscientes de todos los cambios que se van produciendo. Pero si cogéis. Yo creo que han colocado las planchas metálicas para hormigonar la parte inferior de esa plataforma. Donde desembocan esas escaleras que veis ahí en forma de triángulo. Tengo mucha curiosidad por ver cómo se encuentra esa zona del lateral oeste. Tremendo cambio el que está pegando el estadio ahí arriba. Y aquí chicos con el estadio de fondo. Para no privaros de las espectaculares vistas del estadio. Quería aprovechar una vez más para daros las gracias. El vídeo de esta madrugada siguiendo las cerchas de la cubierta retráctil desde Fuenlabrada. Pues está teniendo un apoyo tremendo en cuanto a me gustas, a likes, a comentarios. Agradezco mucho todas vuestras muestras de apoyo y de cariño. Así que nada, si no lo habéis visto. Ahora se os quedará al final del vídeo para que le echéis un vistazo. Porque creo que está bastante chula. Es un contenido así que sale fuera de lo normal en el seguimiento de las obras. Y de verdad, una vez más de todo corazón. Muchas gracias por estar suscribiéndose al canal. Echamos un vistazo desde la tribuna del fondo sur al terreno de juego. Está perfecto chicos, está perfecto. Hay alguna zona un poquito más desgastada en la banda del lateral este, como vais a ver ahora. Pero si acercamos ahí, estaréis conmigo que tiene un aspecto increíble. Increíble, o sea, muy bien. Muy bien, no hay que preocuparse. Tiene que estar el Bernabéu perfecto para que este domingo podamos ganar al Barça. Desde aquí lo siento mucho a Esli Torres, que es miembro del canal, miembro del Barça. Un tío muy bajo, pero tenemos que ir a por vosotros. Siempre con deportividad. Espero que por fin el Real Madrid pueda ahorgar un poquito en la herida. Y ahora no os vayáis porque vamos a salir fuera a ver si han movido el tramo de cercha de la cubierta retráctil que habíamos visto antes en el exterior que estaban maniobrando. Mirad, amigos, sí que tenemos, sí que tenemos movimientos. Aquí lo podéis ver. El primer tramo que veíamos cuando empezamos a dar la vuelta al estadio. Y bueno, esto es una locura, ¿eh? Esto es una auténtica barbaridad lo que está ocurriendo aquí en Castellana. Ahí lo abrís de nuevo. ¡Guau! ¡Precioso! ¡Qué maravilla ver que esto empieza ya a llevarse a cabo aquí! Después lo que tendrán que traer son los carros mecanizados de los extremos también con todo el sistema hidráulico porque ya sabéis que las cerchas van a subir y bajar para ajustarse y buscar pues esa estanquidad con la cubierta fija del estadio. Ahí están metidos por debajo con la plataforma elevadora buscando que encaje perfectamente las piezas. Mirad ahí cómo está esto, mirad cómo están los tornillos, cómo los están colocando. Ha encajado ya perfectamente. Mirad todas las marcas. Y mirad, aquí el otro extremo apoyado sobre los soportes amarillos, ahí saludando desde la plataforma elevadora. Y aquí tenéis el último vistazo, así dejamos de momento esta cercha de la cubierta retráctil. Os animo a que veáis el vídeo de esta madrugada siguiendo las piezas desde Font Labrada porque creo que ha quedado muy chulo y ya sabéis, vienen en tres tramos divididas más luego los dos carros a cada extremo, o sea cinco piezas en total en las que se van a dividir cada una de las cerchas de la cubierta retráctil. Y nada más amigos, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, ya sabéis, déjame un buen me gusta, suscríbete y activa las notificaciones y recuerda que si quieres apoyar al canal un poquito más puedes hacerte miembro premium del canal por menos de lo que cuesta una cerveza al mes dándole en el botoncito de unirse que hay debajo del vídeo, también puedes dejar un super gracias en el corazón o comprar en la tienda oficial de Fanáticos Real Madrid. Ha sido un placer amigos, os dejo más vídeos y directos por aquí. Hasta la próxima, chao, chao.